La Casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Fuera de ti no hay otro que me cuide Tú eres mi Dios, Señor del Universo Me enseñas tú el amor y la justicia Colmas mi vida de paz y esperanza Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Cuanto amo tu voluntad, Señor Tan solo quiero tu luz y tu consuelo Cuando me alcance tu inmensa compasión Yo viviré confiado en tu palabra Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Tú, mi Señor, eres bueno y clemente Los que te invocan Te encuentran gran misericordia Escúchame a la casa de mi Padre Oye mi voz que clama tu presencia Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre Al reino eterno de vida y amor Caminaré a la casa de mi Padre